Hoy quiero adorar de tu santidad Tus llagas, Señor Contemplar el dolor que sabe amar Y adorándote abrazar la pasión de tu amor Hoy quiero recordar El instante en que por mí Caminaste en el dolor Esconder en tus llagas mi sentir Quiero amarte con pasión Por cada herida que sufriste por mí Hoy quiero adorar El gran amor que se cargó Por mí en el dolor Hoy quiero adorar La gran herida que aún duele por mí Y busca mi amor Hoy quiero adorar De tu santidad Tus llagas, Señor Contemplar el dolor que sabe amar Y adorándote abrazar La pasión de tu amor La pasión de tu amor Esconder en tus llagas Esconder en tus llagas mi sentir Quiero amarte con pasión Por cada herida Que sufriste por mí Que sufriste por mí Duele por mí Y busca mi amor Señor Postrado en tu presencia Reconociendo, Señor Mi pequeñez ante tu grandeza Quiero expresarte Lo que en este momento estoy sintiendo Ante ti Ante ti, Señor Me encuentro Todo mi ser Señor se estremece Tu presencia Me hace temblar Y te siento Muy dentro Muy dentro De mí Tu luz Baña toda mi alma Tu sombrón Acaricia mi existir Oh, Jesús Envuélveme de ti Te siento Muy dentro Muy dentro De mí Te adoro Oh, mi dulce Jesús Mis palabras Son todas para ti Tócame Con tus manos Páciame Lléname de ti Que en mí Que en mí Solo estés tú Música 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 Siento tu mirada Sobre mí Tus pasos que se acercan A mí Tu sonrisa Tu sonrisa Nubla mi debilidad Tu existencia Domina Domina todo mi ser Te adoro Oh, mi dulce Jesús Mis palabras Son todas para ti Tócame Tócame Con tus manos Paséame Lléname de ti Lléname de ti En mí Solo estés tú Solo estés tú Música Música Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo. Ven, lléname, 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 lléname de Ti. Lléname, 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 lléname de Ti. Ven, ven, Espíritu Santo. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, lléname, 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 lléname de Ti. Ven, 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 ven Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Ven, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, 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 ven, Espíritu Santo, ven. Ven. Ven, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, ven. Sí, 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 sí Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas me he quedado Subérqueme En el río de tu espíritu Necesito Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Vuelvo a ti En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito refrescar Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérqueme 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 En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Subérqueme 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 Sumérgeme Sumérgeme Señor Dispuesta a adorarte He abierto el corazón Y nada queda oculto A tu luz y tu amor En tu magnificencia Se revela mi pequeñez Tú eres Dios, eres mi Rey Y yo tu adorador Soy tu adorador Dame un corazón De poeta Para amarte Rezarte Hablarte Susurrarte Adorarte Con palabras de amor Dame un corazón Renovado Que se entregue Se funda Te siga donde vayas En amor Y se linda a tus pies Dispuesta a adorarte He abierto el corazón Y nada queda oculto A tu luz y tu amor En tu magnificencia Se revela mi pequeñez Tú eres Dios Eres mi Rey Y yo tu adorador Soy tu adorador Dame un corazón Dame un corazón De poeta Para amarte Rezarte Hablarte Susurrarte Adorarte Con palabras De amor Dame un corazón Dame un corazón Renovado Que se entregue Se funda Te siga donde vayas En amor Y se linda a tus pies Dame un corazón Dame un corazón De poeta Para amarte Rezarte Hablarte Susurrarte Adorarte Con palabras De amor Dame un corazón Renovado Renovado Que se entregue Se funda Te siga donde vayas En amor Y se linda a tus pies Se enamore Y se linda a tus pies Te siga donde vayas Te siga donde vayas Te siga donde vayas Señor Necesito entendimiento Señor Te siga donde vayas Para decirte Lo que siento Dentro de mi corazón Señor Jesús Te agradezco este llamado Señor Yo a ti te entrego Mi pasado Por piedad Dame tu perdón Te pido Señor Te pido Señor A cada día Que amanece Me des tu luz En cada aurora Así poder Así poder Mostrarte En mi Porque Señor Sin ti los vientos No se mueven El mar El mar Elevare A sus olas Mostrando todo Tu poder Señor Jesús Te consagro por siempre Mi vida Porque tú eres Para mí Mi rey Y mi Señor Necesito entendimiento Para decirte Lo que siento Lo que siento Dentro de mi corazón Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Te consagro por siempre Mi vida Porque tú eres Para mí Eres para mí Mi rey Y mi Señor Te consagro por siempre Hay momentos de caída De angustia De debilidad De aflicción Hay momentos En que la oscuridad nos envuelve Entonces Nos preguntamos Señor ¿Dónde estás? No te siento Señor No te veo Si ¿Por qué en este momento No gritarle? Como le gritaba El salmista Aunque camine Por cañadas oscuras Nada temo Porque yo sé Señor Que tú vas Conmigo Estás aquí Señor Hermano Hermana Jesús nos lo dice En el capítulo 11 28 de San Mateo Venid Venid a mí Los que están cansados Y agobiados Que yo los aliviaré Levántate mi hermano Mi hermana Que a ti también El Señor Te quiere aliviar Venid a mí Venid a mí Si te sientes cansado Venid a mí Anda No lo dudes Si agobiado tú estás Venid a mí Tus cargas son sus cargas Si te encuentras enfermo Venid a mí 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 Y tu carga, yo la liberaré Entre tus manos, está mi vida Entre tus manos, pongo mi existir Hoy vengo a ti, para pedirte Que sales, mi dolor Venid a mí, si te sientes cansado Venid a mí, si agobiado tú estás Venid a mí, si te encuentras enfermo Venid a mí, que yo te sanaré Venid a mí, si te sientes cansado Venid a mí, si agobiado tú estás Venid a mí, si te encuentras enfermo Venid a mí, que yo te sanaré Venid a mí, venid a mí, si agobiado tú estás Venid a mí, si te encuentras enfermo Venid a mí, que yo te sanaré Venid a mí, bienaventurados los que lloran Venid a mí, porque ellos tendrán consuelo Venid a mí, ven a mí Venid a mí, si te encuentras enfermo Venid a mí, si te encuentras enfermo Venid a mí, venid a mí ¿Eres o te crees el menos de lo que siempre están contigo? ¿Ya crees no ocupar un lugar importante en la sociedad? ¿En tu casa? ¿O en el corazón de alguien? ¿Y eso te lleva a decir que nadie te ama? ¿Que eres el menos? No, para Jesús eres tan importante Cuántas veces te has sentido Rechazado y sin amor ¿Por qué no tienes a alguien Que te brindes un calor? ¿Sientes que nadie te quiere? Y que no tienes valor Hoy el Señor quiere amarte Como nadie me puede amar Nadie te ama como Dios Nadie te ama como Dios Nadie te ama como Dios Nadie te amará Nadie te amará ¿Quién? ¿Quién podrá amarte como Él? ¿Tu padre? ¿Tu madre? ¿Tu amigo? ¿Quién? ¿Quién? Si como Él nadie podrá amarte Nadie Porque Él fue a la cruz por ti Murió por ti Y tus pecados Él también Lo llevó a la cruz Y hoy vive por ti Y hoy te ama tanto Que ha vuelto a la vida por ti Tú que te sientes destrozado Porque alguien que amabas te falló El Señor quiere venda El Señor quiere vendar tus heridas Quiere sanar tu corazón Quiere sanar tu corazón Nadie te ama como Dios Él te ama como Dios Él te ama de verdad Él te ama de verdad Con todas tus miserias Desde toda la eternidad Nadie te ama como Dios Nadie te ama como Él Nadie te ama como Él Nadie te ama como Dios Nadie te ama como Él Nadie te ama como Él Nadie te ama como Dios Nadie te ama como Él Nadie te ama como Él y que indispensablemente necesitas también saber que alguien te ama y ese alguien es el Padre Celestial ese Padre de amor que todo lo sabe, que todo lo conoce nuestro Padre de amor hoy, déjate amar por Él Dios es amor y es mi Padre Dios es amor que amor tan grande Dios es amor bendito amor bendito amor que amor tan grande Espíritu divino que alumbra mi camino Dios es amor Dios es amor gloria a mi Padre gloria a su Hijo gloria a su Hijo gloria a su Hijo bendito amor bendito amor que amor tan grande Espíritu divino Dios es amor Dios es amor Como sabrás, hermano, tú nunca has estado solo En tu lucha cotidiana, en todos los esfuerzos Papá Dios siempre ha estado contigo Porque Él es el amor puro Aquel amor que no le importó sacrificar a su Hijo Nuestro Señor Jesucristo Que murió en la cruz por ti y por mí Por eso, tu corazón no debe temer a corresponder Solo déjate amar, abrazar por ese amor Vamos, acércate Acércate a Él y dile Te necesito, Señor Me haces falta Porque hasta hoy No he podido olvidar Esos momentos difíciles Aquellos recuerdos Que me hacen tanto daño recordar Y sobre todo Porque pensé Que a nadie me importaba en el mundo Pero hoy Hoy, Señor Ven a mí Lléname de ti Solamente de ti Tú eres Tú eres Mi único Señor y Salvador Hoy te acepto en mi vida Y en mi corazón Ven Ven Ven, Señor Ven, Señor Y salen Para que yo pueda amar Como tú nos has Amado Gracias, Señor Bendito seas Bendito seas siempre Porque has dado todo Hasta la última gota De tu sangre Por eso, gracias Gracias, Señor Bendito seas Alabado seas por siempre Señor Dios es amor Y es mi Padre Dios es amor Que amor tan grande Dios es amor Dios es amor Que amor tan grande Bendito amor Bendito amor Bendito amor Que amor tan grande 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 Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo A mi corazón Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo A mi corazón Precioso Señor Consolador Venirás Tu morada en mí Sáciame de tu amor Bienvenido Espíritu Santo 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 ys La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Ven y llena hoy mi corazón Ven, Espíritu, ven Ven, Espíritu, ven Ven y llena hoy mi ser Ven y llena hoy mi corazón Ven, Espíritu, ven Ven, Espíritu, ven Ven y llena hoy mi ser Ven y llena hoy mi corazón Ven, Espíritu, ven A llover A llover Ríos de agua viva A llover A llover A llover Ríos de agua viva A llover A llover A llover Ríos de agua viva A llover A llover A llover Ríos de agua viva A llover A llover A llover A llover Ríos de agua viva Ríos de agua viva A llover A llover Ríos de agua viva Ríos de agua viva Oh dulce defensor, dulce consolador, llena mi corazón con tu preciosa unción. Oh dulce defensor, dulce consolador, llena mi corazón con tu preciosa unción. Soplo de vida, soplo de amor, fuerza de lo alto, llena mi interior. Soplo de vida, soplo de amor, fuerza de lo alto, llena, inunda mi interior. Oh dulce defensor, llena mi corazón con tu preciosa unción. Señor. Soplo de vida, soplo de amor, fuerza de lo alto, llena mi interior. Soplo de vida, soplo de amor, fuerza de lo alto, llena. Inunda mi interior, ven a sanarme, a renovarme, Señor. 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 Ven, solo ven, solo ven a mí. Ven, solo ven, solo ven, a mí. Ven, mi espíritu de amor, transforma mi corazón, con tu presencia. Ven, mi espíritu de amor, transforma mi corazón, con tu presencia. Ven, solo ven, solo ven, a mí. Ven, mi espíritu de amor, transforma mi corazón, con tu presencia. Ven, mi espíritu de amor, transforma mi corazón, con tu presencia. Ven, mi espíritu de amor, transforma mi corazón. Ven, solo ven, solo ven 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 Gracias. Gracias.